Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en este formato de cuarentena. En la anterior reunión habíamos hablado con Maxi Brown sobre la relación de la cuarentena, del aislamiento con la tecnología, las redes sociales y todo lo que esta pandemia nos había hecho descubrirnos, nos había hecho intensificar con respecto a la tecnología. Hoy tenemos una invitada que ya la conocemos, estuvo en el último programa el año pasado de Conciencia Riojana, ella es la doctora María José Cabral, quien está a cargo de, o está en el equipo, del equipo provincial, que tiene que ver con el tema de los testeos y de la capacitación de los médicos para detectar el COVID-19 en los pacientes. Así que les recibimos, ¿qué tal María y José? ¿Cómo le va? Bienvenida nuevamente a Conciencia Riojana en este formato de cuarentena. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, sabemos que está con bastante trabajo, con muy pocas horas, que, bueno, que esta pandemia, este control permanente y todo lo que tienen que desarrollar en su labor, así que desde ya muy agradecido por el compromiso que tiene usted, su equipo y por el permanente trabajo científico de llevar adelante todo lo que está sucediendo. Así que de mí y de mis compañeros seguramente, desde ya le agradecemos eso. Vamos a empezar preguntándole cómo se trabaja con el Malbran desde La Rioja. ¿Cómo es el trabajo que tiene La Rioja, la provincia, con el Instituto Malbran? Bueno, yo para contarle un poquito, el trabajo en forma conjunta con el Instituto Malbran viene de hace muchos años, no es algo que surgió ahora con la pandemia de coronavirus. Desde el Malbran opera una red nacional, ¿sí?, que es la red de virus respiratorio e influenza, donde hay un referente en cada provincia. Y yo desde el año 2007, que estoy dentro como referente de esta red de virus respiratorio e influenza. Desde el 2007, fui referente en la ciudad de Catamarca. Después me vine a vivir acá en La Rioja, porque yo soy de acá de La Rioja, a partir del año 2012 y tomé la referencia acá en la provincia de La Rioja. Y la relación o cómo funciona la red es que todos los años se hacen talleres y reuniones en el Instituto Malbran con los referentes nacionales, donde nos capacitan, nos bajan protocolos, todo para el desarrollo de lo que es el diagnóstico de estos virus respiratorios. Además, siempre, una vez al año, ellos nos envían material incógnita para que nosotros procesemos y enviamos resultados. De esa forma, ellos nos evalúan. Bien, bien. ¿Qué significa ser referente en este contexto de tanta responsabilidad? ¿Usted estaba preparada para algo así? ¿Se prepara uno? Bueno, con respecto a esta pandemia, se podría decir que estaba medianamente preparada, porque yo ya atravesé la pandemia del 2009 con la gripe H1N1. ¿La gripe porcina o gripe A.V. porcina? La gripe porcina, la del año 2009. Entonces, como que ya batallamos contra una pandemia donde hay mucha incertidumbre, se procesan, se trabajan muchísimas horas de trabajo, digamos que tenemos una cierta experiencia o nos dio una base, ¿sí? Para poder, digamos, afrontar esta pandemia que quizás es un poco más delicada y más intensa que la del 2009. Bien. Y usted también está en el equipo que están capacitando. ¿A quiénes y cómo se nos está capacitando? Porque seguramente no es una capacitación común, ¿no? Sí. Nosotros como parte del laboratorio formamos un equipo donde hay una técnica en biogenética que es Ángeles Hispano Cruz, dio dos bioquímicas residentes en micro... donde tienen su especialidad en microbiología, que fueron, son ex residentes bioquímicas, que es Eliana Valdés y Jessica Moray, y después está la bioquímica Elizabeth Vergara, que ella es coordinadora de redes acá en la provincia, ya hemos formado un grupo y capacitamos, otra vez online o virtual, pero, digamos, formamos parte de las distintas capacitaciones que se están dando en la provincia. Se están dando capacitaciones a grupos de kinesiólogos, de enfermería, de médicos, o sea, cada uno desde su área capacitando al resto del grupo, ¿sí? Nosotros desde nuestra área capacitando en lo que es la toma de muestra, cómo es el proceso, qué es lo que hacemos en el laboratorio, entrega de resultados. Bien, bien, bien. ¿Cómo manejan el miedo en este contexto de tanta incertidumbre social? Al tener usted una gran responsabilidad, o sea, ¿cómo manejan, cómo administran su miedo, cómo informan a través de lo que se conoce de este virus, cómo manejan ese tema del miedo? Más o menos hablando con mi grupo de compañeros, o sea, con el equipo que estamos formando, más que miedo por el virus en sí, no lo hemos planteado o ninguna demostró en cuanto a manejar ese tipo de muestras. Más bien fue la presión y la responsabilidad de poner en marcha todo un método diagnóstico para justamente avalar un resultado que iba a ser muy delicado, ¿sí? O sea, más que nada nuestra responsabilidad en el resultado que brindamos y en el servicio que estamos dando. Bien, bien. ¿Qué significa para usted como profesional y para el OULAR, porque sabemos que es docente del OULAR, este aporte científico, académico, social? ¿Qué representa eso? Bueno, más que nada, y creo que las autoridades del OULAR van a coincidir con eso, es el aporte social, ¿sí? El aporte a la sociedad, estar brindando un servicio para dar una respuesta diagnóstica rápida, que el estudio no tenga que viajar, ¿sí? Y de esa forma colaborar o contribuir para el manejo de esta pandemia a nivel local. En cuanto a la parte académica, con las chicas estábamos organizando pequeños videos para poder transmitírselo a los alumnos, sobre todo a los alumnos del área de salud, para capacitarlos de modo virtual, de todo el proceso, todo lo que se realiza en el laboratorio, no únicamente en lo que es la detección del virus, sino en todo lo que es la parte de bioseguridad que hay que tener en cuenta para este tipo de virus. Perfecto, perfecto. Bueno, y la última para ir cerrando nuestro encuentro virtual, ¿cómo imagina un escenario a corto plazo de aquí a los meses que vienen? Creo que todo esto va a contribuir y va a sentar bases para que se piense en lo que es la implementación ya de estos laboratorios de complejidad, no tan solo para el diagnóstico, o sea, justamente este año la provincia ha tenido el dengue y además ahora el coronavirus, y estos laboratorios que son laboratorios de alta complejidad son muy importantes para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Yo a corto plazo veo como que esto nos va a beneficiar para poder poner en marcha e implementar estos métodos diagnósticos aquí en la provincia. Perfecto, perfecto. María José, muy clara como siempre, le agradecemos, yo particularmente le agradezco y que se haya podido tomar un pequeño tiempo para respondernos un par de preguntas con respecto a todo lo que se está haciendo desde el equipo médico que realiza los testeos y lleva adelante la práctica de la política pública de salud. Así que bueno, desde ya muy agradecido por el compromiso, por el trabajo y muchísimas gracias por haber aceptado estos minutos virtuales en Conciencia Riojana, al cual usted ya es la segunda vez que ya nos contactamos y que ya tiene una participación en el trabajo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Juani. Lo que necesite, estamos a disposición. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nos despedimos de esta segunda versión de Conciencia Riojana en cuarentena y seguramente más adelante, en los días de la semana que viene, vamos a tener otro científico, otro investigador, investigadora para que nos brinden su mirada con respecto a la situación actual mundial de la pandemia y también de lo que es la cuarentena y el aislamiento. Muchas gracias.